Cuando yo era niña, tuve el privilegio de tener una abuela que siempre me leyó cuentos antes de dormir, cuentos hermosos así como este que tengo en mi mano. Hasta que un día, una noche, la descubrí a mi abuelita leyéndome, pero así. Mi abuelita era una mujer analfabeta. Y como yo no sabía qué significaba ser analfabeto, como yo no entendía qué era eso, yo, niña, comencé a preguntarle, ¿por qué, abuela? ¿No sabes leer? ¿Por qué no sabes leer? Y tanta fue mi insistencia de niña que mi abuelita, de lo fuerte que era, de lo seria que era, se quebró y empezó a llorar. Y mientras lloraba, yo sorprendida, ella me dijo que ella nunca tuvo la oportunidad de ir al colegio, ella nunca tuvo la oportunidad de estudiar y mucho menos de tener libros tan bonitos como los que yo sí tenía. Esa noche me quedé tan impactada que al día siguiente fui al colegio y le conté todo a mi profesora. Todo. Y ella me miró y tuvo una gran idea. Me dijo, ¿por qué no le enseñas a leer y escribir a tu abuelita? Y así, todos los días, por un año, llegaba a mi casa, llevaba mi tarea, llevaba mis libros, y lo hacía con mi abuela y juntas aprendimos a leer y a escribir. Ese momento en mi vida me cambió la vida realmente. Yo le enseñé a leer a mi abuelita, pero ella me enseñó a confiar. Verla a ella, una persona mayor, todavía persistiendo, estudiando, demostrándome que los retos, no importa qué tan grandes sean o la edad que tengas, son posibles. Realmente ella me cambió la vida. Me dio esperanza. Pero al cabo de un tiempo mi abuelita murió, mi papá murió, mi mamá se enferma. Yo a los 16 años tuve que empezar a trabajar, y la verdad, esa visión de esperanza, de que cuando uno trabaja y cuando uno quiere hacer las cosas, se consiguen. Esto que me dejó mi abuelita comenzó como casi a desvanecerse en mi pecho. Comencé a dejar de sentirlo. Y por eso quiero que conozcan a Joel Ocaña. Los que me conocen, conocen a Joel. Porque este niño hace 8 años me devolvió esa esperanza que mi abuelita me dejó. Cuando conocí a Joel, me llamó mucho la atención porque yo fui a hacer un voluntariado en su colegio y estaba tratando de jugar con los niños, y los niños la verdad es que no me hacían mucho caso. Y en eso comencé a preguntarles, ¿qué quieres ser de grande? A todos los niñitos, ¿qué quieres ser de grande? Y nadie me respondía, pero Joel sí me respondió. Joel con mucha convicción me dijo, yo voy a ser doctor, yo voy a ser ingeniero, y cuando sea grande, yo le voy a construir la casa a mi mamá. Y me impactó. Me impactó más enterarme que Joel era uno de los 5 millones de niños que no comprende lo que lee en el Perú. ¿Cómo Joel, un niño que tiene un sueño tan grande, sin comprender lo que lee, iba a convertirse en el ingeniero que necesitaba ser? Parecía que no había esperanza. Pero ¿saben qué? Algo mágico pasó, fue como si recordara a mi abuela. Y ya no me imaginé a Joel con 8 años, como lo ven ahí, si no me lo imaginé de 40 años, frente a sus hijos. También respondiendo la misma pregunta que yo le hice a mi abuela. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzaste tu sueño? Y esta vez, Joel no tendría cómo responder esto. Porque Joel sí fue al colegio, Joel sí logró estudiar, Joel fue con un sueño claro. Él quería ser ingeniero, él quería ser doctor. Pero algo pasó. Millones de niños que se gradúan de las escuelas, terminan trabajando en cosas por debajo de sus sueños. ¿Por qué? De cada 10 niños que se gradúan de las escuelas peruanas, 7, 7 se gradúan sin poder leer un periódico, sin poder leer y comprenderlo correctamente. ¿Cómo estos niños, estos jóvenes, estos adultos, van a tener una calidad de vida sin tener estas herramientas básicas? ¿Por qué? Joel no tenía la culpa. De nada. Esta es la biblioteca de Joel. Esto era lo que su colegio le había dado a él como espacio para desarrollar el amor por la lectura. Esto era lo que él conocía como libros. Díganme si son aptos para niños. Pero algo pasó otra vez. Aunque parezca de verdad que la esperanza es, a veces, difícil de conservarla, esta señora que está en la foto de acá es la mamá de Joel. Y me hizo acordar mucho a mi abuela. ¿A quién le interesaría Joel si no a su mamá, a su familia, a sus profesores? Y fue así que su mamá nos presentó a los profesores, que los profesores nos presentaron al director, que el director decidió reunir a todo el colegio. Y a cabo de un tiempo, la biblioteca de Joel se volvió en esto. Un espacio que no fue hecho por Casacor. Realmente, todos eran materiales reciclados, lo que encontramos por ahí. Y Joel tuvo su biblioteca. Y sus amigos tuvieron su biblioteca. Y la usaron tanto, que al cabo de dos años, el colegio de Joel, que comenzó último en comprensión de lectura en su distrito, que estaba tan bajo en rendimiento escolar, ocupó el segundo puesto en comprensión de lectura de todo el distrito de Chorrillos, y el cuarto puesto de todo el UGEL 7. Si no saben qué es el UGEL 7, el UGEL 7 alberga como más de 3.000 colegios. Y esto fue un logro increíble. Y estuvimos felices. ¿Cómo era posible que solamente generando acceso, trabajando en conjunto, se diera algo así? Y la felicidad nos duró poco. Y la ignorancia también era grande. No era por pobreza que la escuela de Joel no tenía biblioteca. Con el tiempo descubrimos, toda la gente que estábamos detrás, que en el año 1982, el Perú desactivó el servicio de biblioteca escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que en este año, nada de nuestros impuestos se va necesariamente a construir bibliotecas escolares. Ningún porcentaje. No es obligatorio que las escuelas del Perú tengan bibliotecas. Y yo estoy segura que la razón por que las bibliotecas no existen masivamente en el Perú, no es por falta de ganas, ni siquiera por lo que sucedió en el año 82. Eso es pasado. Es porque no sabemos esto. Porque no conocemos. Obviamente, 36 años después, estas son las bibliotecas que tienen los niños. Y estas son las noticias que nos acompañan. El peruano promedio lee medio libro al año. Estamos bajos en rendimiento escolar. ¿Pero por qué? Por eso, después de toda esta experiencia, nació un millón de niños lectores. Un millón de niños lectores es una organización que nació con el sueño de generar acceso a un millón de peruanos a bibliotecas públicas y escolares. Y unidos con empresas, con voluntarios, con gente, comenzamos a sistematizar el proceso. Y estábamos muy alegres de todo lo que estábamos haciendo. Para el 2015, ya habían más de 35 bibliotecas escolares a nivel nacional. Y la historia de Joel se comenzó a replicar más de 350 mil veces. Estábamos felices. Pero era 2015, y para el 2021, nos habíamos propuesto generar acceso a bibliotecas a un millón de peruanos. Nos faltaba un montón. Por eso, ya con toda la experiencia, el equipo, las organizaciones nos comenzamos a preguntar ¿qué tan difícil sería activar una política nacional? ¿Qué tan difícil sería cambiar una política o generarla? De repente, a nivel nacional sería muy difícil, pero tal vez menos difícil a nivel regional o menos difícil a nivel distrital. Por eso comenzamos a soñar en grande. Y otra vez esa esperanza del espíritu de mi abuela apareció, diría, porque todo el equipo, todo el equipo comenzamos a pensar que sí era posible generar esa política a nivel distrital. Y salimos así todos felices a buscar alcaldes y los buscamos y nos rechazaron. La verdad, la mayoría. O sea, fue bien difícil. Hasta que encontramos a uno. ¿Lo conocen? Jorge Muñoz Wells, este alcalde, más allá de ver un proyecto, vio la oportunidad de ayudar a muchos niños. Yo le conté lo de mi abuela, le conté lo que había pasado y le dije que lo único que necesitábamos de su gestión era que active la política distrital de bibliotecas escolares. Y como el sueño es grande y la esperanza súper grande, no solamente queríamos que se abra la ley. Ese papel, ¿no? Un papel que dice que la ley existe. Le dije, y le dijimos todo nuestro equipo, hay que convertir el Parque El Reducto, esa casona, en la primera biblioteca-museo, biblioteca municipal del Perú. Una biblioteca-museo porque esta es la Casa Museo Andrés Avelino Cáceres. Y también le dije, el día que inauguremos la política, vamos a abrir la puerta de las diez bibliotecas escolares que este distrito debería tener. Porque Miraflores solo tiene diez colegios públicos, nada más. Ellos harían la política, nosotros buscaríamos el financiamiento. Y así fue. Nació Miraflores Ciudad Queduca, y en el año 2016 nació la política distrital. Miraflores se volvió el primer distrito. Y les confieso, no logramos abrir la puerta de las diez bibliotecas escolares en los diez colegios públicos que tenía Miraflores. Pero logramos ocho. Y aunque no logramos que la biblioteca-museo se volviera la primera biblioteca municipal del Perú, lo bonito de esto, y lo bonito de hacer proyectos que generen esperanza, es que el señor, el gordito que está al lado de Jorge Muñoz Wells, es Javier Altamirano, el alcalde de San Juan de Miraflores de ese momento, él se emocionó tanto, que este año, él en su distrito, inauguró la primera biblioteca-museo del Perú. No hay otra realmente, ¿no? A todo dar. Grande. Y más alcaldes comenzaron a replicar el modelo. Un millón de niños lectores nació hace ocho años, con el sueño de generar acceso a un millón de peruanos, a bibliotecas públicas y escolares. Gracias. Y gracias a la replicación de esta política, gracias al apoyo de empresas, gracias al apoyo de organizaciones, de personas que confiaron en nuestro trabajo, gracias a nuestro equipo, gracias a Joel, y sobre todo, gracias a mi abuela que me enseñó que mientras hay esperanza todo se puede, este año lo logramos. Logramos generar acceso a un millón de peruanos a bibliotecas públicas y escolares. Con esto, ¿qué quiero decirles? Nada de esto se habría logrado si no fuera por la unión de personas, personas normales como nosotros, que estamos aquí respirando. No hay nada extraordinario aquí. Es una cuestión de organización, es una cuestión de tener esperanza, de animarse a hacer las cosas, esperanza que lamentablemente nuestro país cada día pierde más. Por eso, a pesar de que este logro nos ha hecho muy felices a todos los que estamos detrás, nos hemos propuesto algo más grande. No sabemos si lo vamos a lograr todavía, pero el Perú es mucho más grande que un millón. por eso nos hemos propuesto llegar a 30 millones. Y esta vez, no lo vamos a lograr solos. Olvídense, ni la empresa ni el gobierno. Lo vamos a lograr con ustedes, la sociedad civil. Somos 30 millones, ¿sí o no? Somos 30 millones. Y por eso, cuando ustedes vean en abril 2019, y acuérdense de mí, un logo, este, leer para el Perú en los kioscos o en los supermercados, por favor, únanse a esta campaña, que no les puedo contar todavía de qué se trata, pero que va a ayudar a devolverle la esperanza a nuestro país, a devolverle la esperanza a los niños y jóvenes, y a todos nosotros, porque somos más los peruanos que tratamos y nos esforzamos por construir un mejor país de los que lo están destruyendo. Muchas gracias.